Déjame contarte la historia del pájaro que le reclamó a Dios. Había una vez un pájaro que atravesaba un momento trágico en su vida. Allá perdió su plumaje, la fuerza en las alas y el lugar donde vivía se había vuelto a desierto. Cada día era una tragedia para el pájaro. Todo le salía mal y no tenía esperanza. Cierto día, en uno de los pocos momentos en que pudo alzar el vuelo, se encontró con un ángel en el camino y le preguntó, Ángel, ¿hacia dónde te diriges? Voy a encontrarme con Dios, le respondió el ángel. ¿Podrías preguntarle algo de mi parte? Pidió el pájaro. Por supuesto que sí, contestó el ángel. Entonces el pájaro dijo, Pregúntale a Dios, ¿hasta cuándo durará mi desgracia? El ángel hizo lo que el pájaro le pidió, se encontró con Dios y le preguntó, Dios, ¿hasta cuándo terminará la desgracia del pájaro? Y Dios respondió, Dile al pájaro que su desgracia será eterna, que tendrá que vivir así por el resto de sus días. Sin embargo, dile que todos los días ore diciendo, Gracias Dios, por todo. Al ángel le pareció extraña la respuesta de Dios, pero fue a donde el pájaro a contárselo. Pájaro, Dios me dijo que tu desgracia será eterna, sin embargo, me pidió coraras de la siguiente manera, Gracias Dios, por todo. El pájaro, muy triste, no dijo palabra alguna, sin embargo, todos los días decía, Gracias Dios, por todo. Con el tiempo, su plumaje se recuperó, sus alas cobraron fuerza, y el lugar donde vivía dejó de ser un desierto. Cuando el ángel vio todo esto, le preguntó a Dios por qué el pájaro había mejorado, si él había dicho que su desgracia sería eterna. Así que Dios le respondió, Es cierto, la desgracia del pájaro estaba escrita en ese momento, pero con su actitud de agradecimiento, cambió su futuro. Desde que me agradece por todo en su vida, no he hecho más que mandarle bendiciones, para que siga agradeciéndome. Y así funciona el agradecimiento, es el imán más grande de abundancia que existe. Yo te pregunto hoy, ¿Cómo vives tu vida? ¿Desde la queja o desde el agradecimiento? Si estás de acuerdo, que debes vivir tu vida desde el agradecimiento. Escribe en los comentarios, Amén. Y si es la primera vez que me ves, sígueme, estamos creando la comunidad más grande de lectores, personas con mentalidad abundante, y de principios y valores. Amén. Amén.